La gota es una enfermedad metabólica por la cual se forma un exceso de ácido úrico y artritis. Puede presentar cálculos renales o insuficiencia renal crónica. La artritis de la gota es característica, pues suele acompañarse de dolor intenso, corta duración, menos de una semana, mejora completamente luego de la crisis dolorosa, pero que regresa luego de un tiempo con iguales características. Inicialmente los dolores suelen presentarse en una articulación, generalmente articulación grande, rodillas, tobillos, pero es característica la presentación en el dedo gordo del pie. Cuando pasa mucho tiempo sin tratamiento luego de un tiempo pueden afectar varias articulaciones, poliartritis, a la vez confundiéndose con otras enfermedades reumáticas. La gota es una enfermedad predominante en el hombre, 95%, en la mujer puede observarse de forma rara y siempre luego de la menopausia. Hay que precisar que para que exista gota un paciente debe tener ácido úrico elevado, a veces puede ser normal, acompañado de artritis, tofos o litiasis renal. La presencia aislada de ácido úrico elevado no es gota, esto toma el nombre de hiperuricemia asintomática y no requiere tratamiento necesariamente. La sospecha clínica es fundamental. De los exámenes es de ayuda un nivel elevado de ácido úrico, pero de ninguna manera es específico. El examen más importante es el estudio de líquido sinovial con microscopio de luz polarizada a fin de ver cristales de monourato sódico. Este examen debe realizarse siempre que exista una articulación inflamada, con líquido, porque su estudio positivo implica que el paciente debe realizar tratamiento con alopurinol de por vida. Importancia de la dieta en la gota. Lo más rica en purinas, ácido úrico, viene de las vísceras como hígado, riñones, intestinos, cerebro. Otra fuente importante de purinas son las sardinas y anchoas. El exceso de alcohol es causa importante de elevación de ácido úrico. Estos son los elementos a evitarse en la dieta de un paciente con gota. Se puede comer carnes o pescado de forma moderada sin ningún problema, pues la elevación de purinas con estos elementos es mínima. Todo paciente con gota tiene que hacer tratamiento para reducir los niveles de ácido úrico y como éste está elevado por un problema metabólico, el medicamento que corrige esta alteración se debe utilizar de por vida. La dieta aislada en un paciente con gota no logra corregir el problema en la mayoría de las veces. Depende de la situación en la que se encuentre. La gota puede provocar cuadro de artritis aguda, por el cual será necesario aliviar el dolor con algún antiinflamatorio. En ocasiones se requiere de la aplicación intraarticular de triansinolona o algún otro corticoide. Gota recurrente es necesario mantener por un largo periodo colchicina a fin de evitar las recurrencias. Finalmente, como necesitamos reducir los niveles de ácido úrico, debe utilizar alopurinol de por vida. El mantener niveles normales de ácido úrico reduce el riesgo de artritis y compromiso del riñón. Adicionalmente, debe manejarse de forma estricta otros factores como sobrepeso, hipertensión arterial o hiperlipidemia, incremento de colesterol, que con frecuencia se encuentra asociado a gota. La gota se puede controlar fácilmente con un programa regular de medicamentos. Un paciente bien tratado no vuelve a tener dolor y si lo tiene es poco importante. No se daña la articulación lo que le permite tener una buena calidad de vida. No daña el riñón. ¿Puedo hacer ejercicios? Sí. Luego de una crisis un paciente puede realizar todo tipo de ejercicios. Siempre que la articulación no haya sufrido un daño secundario como consecuencia de los ataques repetidos de gota. En conclusión, la gota es una enfermedad totalmente manejable, con buen pronóstico cuando se realiza un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Autor, Dr. Luis Zurita Gavilanes, reumatólogo. Autor, Dr. Luis Zurita Gavilanes. Gracias por ver el video.